Buenas noches. La madrugada fue fría hacia zonas del interior de las regiones central y oriental y el valor de temperatura mínima más bajo se reportó en la región central en Júcaro, Ciego de Ávila, con 13.1 grados Celsius. También se reportaron nieblas y neblinas en las regiones central y oriental y observen lo más interesante en el tiempo resulta el frente frío que avanza por el Golfo de México y debe llegar al occidente de nuestro territorio en horas de la mañana, produciendo un nuevo cambio de tiempo, incrementando los nublados y las lluvias en esta parte de nuestro país que se irá trasladando en horas de la tarde hacia la región central. Observen que en el oriente de nuestro territorio predomina poca nubosidad, cielos parcialmente nublados y también aquí abundante nubosidad por delante del sistema frontal que hemos tenido hoy y por eso se pronostica para mañana predominio de nublados en la región occidental con chubascos y lluvias que pueden ser más numerosos hacia zonas de la costa norte. En la región central estará parcialmente nublado y con poca nubosidad soleada a la mañana en el oriente del país. Por la tarde se irá trasladando al frente, como les decía, hacia la región central, pero todavía son posibles algunos chubascos y lluvias. Y en el oriente de nuestro territorio las lluvias serán aisladas, observen, predominarán los cielos parcialmente nublados. Y bueno, en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas serán algo bajas en el occidente y centro del país estarán entre 17 y 18 grados Celsius. Pueden haber valores inferiores en algunas localidades del interior y en el oriente estarán entre 16 y 19 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras. Y el día, bueno, será algo fresco en la parte occidental ya con la llegada del frente frío. Temperaturas máximas de 24 hasta 27 grados Celsius llegarán a 28 y hasta 31 grados Celsius. Puede haber algún valor superior, 32 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos serán variables débiles en el oriente de nuestro país. Y en la región occidental girarán al noroeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En la región central soplarán del sur al suroeste hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, también en el resto de la costa norte, que se irá incrementando a oleaje y marejadas en la costa norte de Pinar del Río con la llegada del frente frío, mar tranquila en todo el litoral sur. Y para los próximos tres días tenemos que el frente se irá trasladando hacia la región central de nuestro país ya para el sábado y también en el oriente de nuestro territorio, pero se irá debilitando, las lluvias serán aisladas. Observen un fin de semana invernal con temperaturas máximas muy bajas de 21 y hasta 22 grados Celsius en el occidente del país, también algo fresco en la parte central y más cálido en el oriente de nuestro territorio. Observen las madrugadas muy frías hacia zonas del interior del occidente y centro del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.